¿Qué es la disposición de los muchachos? ¿Qué mejor? Porque tienen más experiencia, ganan mucho más experiencia para los momentos difíciles o los momentos que pueda vivir un equipo de primera división y estar surtiendo jugadores de la cantera al primer equipo. Eso es lo más importante que vemos nosotros como fuerzas básicas, que es el formar a esos jugadores en todos los aspectos, una formación integral que estamos llevando a cabo. En el proceso, mira, se trabaja desde muy chicos los aspectos técnicos, los tácticos, la situación escolar. Necesitamos, tenemos un departamento de psicología que estamos nosotros también ayudando a todos los chicos desde tempranas edades a poder estar dentro de la institución sin sus familias. Porque hay gente que se viene desde muy joven y no son de aquí de Torreón y tienen que dejar a sus padres y entonces se les da todo el apoyo para que se sientan como en casa. Se les ayuda en la situación escolar, en las tareas, se les da la orientación nutricional. Sí, yo creo que es un reto bonito porque tenemos un plantel muy bueno, con mucho talento, con mucha disposición y ellos han sido campeones anteriormente. El siguiente año se calificó, pero fue un cambio generacional, entonces ahora están ya con más experiencia. A algunos de ellos les tocó el bicampeonato y este es su último año en la categoría 17, entonces están muy ilusionados, están muy motivados para poder hacer algo muy importante en esta liguilla y en sus carreras. Es muy importante porque llevamos una buena relación, es un trabajo que hemos hecho conjuntamente con todo mi cuerpo técnico que es Arturo López, el preparador físico, Vinicio Guerrero Caras, que es el auxiliar, el cual me ha ayudado muchísimo también, Michelle, que es la encargada del área de psicología, el doctor Dorado, de toda esa gente que está involucrada directamente con el equipo, ha hecho una participación muy muy importante, también Manuel Corona, que es el entrenador de arqueros, en su momento también está Tomás Adriano. Toda la gente que estamos involucradas dentro de Fuerzas Básicas, tenemos un papel muy importante con todas las categorías, ¿no? Y esta no es la excepción, es una categoría y una generación muy muy importante y que gracias a este gran proceso que estamos teniendo se ve reflejado en que tenemos creo que el mayor número de jugadores en selección nacional por equipos y nos da mucho gusto a todos en general que así sea, porque se está trabajando muy bien en Fuerzas Básicas. Sí, sí estamos soñando en lograr lo más lejos posible y lo más lejos posible es buscar el campeonato, pero tenemos que tener los pies en la tierra, que tenemos que ir paso a paso, ¿no? O sea, todos los equipos tienen el mismo sueño, todos los equipos tienen la misma ilusión y todos los equipos se van a enfrentar a gente con esa misma ilusión. Entonces, lo que nosotros necesitamos es aprovechar al máximo todas las circunstancias que se den para sacar lo positivo de cada partido y buscar el triunfo cada vez que se presente, ¿no? Bueno, todos los partidos son totalmente diferentes, ninguno se vuelve a repetir en la vida, ¿no? El partido pasado fue el partido entre América Santos, se jugó, se terminó y punto final. Ahora viene otra versión, ahora viene otra versión, la cual, bueno, participarán jugadores diferentes, participarán algunos que estuvieron en el partido pasado, pero de que se va a encarar con la enorme idea de salir a ganar, eso que ni qué, porque ese es el ADN que tenemos nosotros aquí en Fuerzas Básicas. Eso es lo que se le está inculcando al jugador de que sea un guerrero y que tenga que salir a jugarse la vida en el partido con todo lo que se le ha transmitido dentro de su formación.